Esto no lo he hecho nunca en una tarima Primera vez en mi pueblo porque los quiero tanto Quiero que escuchen la primera estrofa Y ustedes me dirán si les gusta o no Romántica para todos los caballeros a dedicárselo a la dama ¿Y esto qué dice? Ay, le canté una canción de mi inspiración Y me dijo que sí, Ale cantó Y aceleraba locamente los latidos de su corazón Y quién iba a pensar que esto pasara Dos almas inocentes se juntaban Y es lo bello de este amor Nació como una canción Aquella tarde gris que tú me enamoraras Tiendo a pensar que yo, como un acordeón Lo más profundo de tu alma yo tocara Y es lo bello de este amor Único y bendito amor El que creaste tú con aquella mirada Nunca pensé, mi amor, que como un acordeón Lo más profundo de tu alma yo tocara Y es lo bello de este amor Pero ya me amaba Y es lo bello de este amor Nació como una canción Aquella tarde gris que tú me enamoraras Tiendo a pensar que yo, como un acordeón Lo más profundo de tu alma yo tocara Pero ya me amaba Pero ya me amaba Lo más profundo de tu alma yo tocara Lo más profundo de tu alma yo tocara